Lamento que hasta el momento no hayamos podido llegar, es la gente la que está sufriendo en los consultorios, en las calles, con las ciudades que están llenas de basura, etc. Con la gente que está hoy día en los consultorios. A mí me parece que los dirigentes, que el Ejecutivo tiene que hacer los máximos fuerzas para solucionar hoy día este problema y que podamos salir adelante hoy día. Y si es con la derecha, o sea, bienvenido, porque esto no es que sea una cosa solamente la nueva mayoría, esto tiene que ver el Parlamento completo, es el país completo que está sufriendo y es el país completo que tiene que tomar además la resolución para poder salir adelante. Se le está haciendo una propuesta a los funcionarios que dice relación con que este 3,2 pueda moverse en el caso de que la inflación sea más allá de un 3,2, a un 0,1 sobre la inflación. O sea, son 10.000 millones que se están poniendo a disposición de los funcionarios en caso de que la inflación sea más allá de un 3,2. Entonces, yo considero que esta solución, digamos, que se está dando, que se está poniendo 10.000 millones de pesos más, es una solución a la cual debemos explorar y los funcionarios creo que se debieran abrir.